Casi cerrando el podcast, hablemos un poco acerca de Borderlands 3, quien recientemente se anunció que ha roto récords de venta para 2K y es el Borderlands con mejor arranque de la historia, lo cual es bien interesante, si has estado viviendo bajo una piedra, mejor no te has enterado, pero si no te has enterado, te lo explico. Borderlands 3 no hace mucho anunció su exclusividad para Epic, para la tienda de Epic, lo cual a mucha gente no le gustó, al menos en PC, y por supuesto que a mucha gente no le gustó porque Borderlands había creado una comunidad, sobre todo Borderlands 2, una comunidad intrínsecamente ligada a Steam. Pero el caso de Borderlands 3 no se usa exclusividad a Epic, que en lo personal pienso que era completamente innecesaria, porque si un desarrollador indie necesita ese dinero asegurado de Epic, que le da ese, vamos a decir, ese colchón de seguridad, pero un desarrollador como Gearbox y una casa que publica o una editorial como 2K, no necesitan ese tipo de colchón financiero. Y un caso bien curioso que se dio hace mucho, y que era una noticia que se dio hace dos semanas, y es que descubrimos cuánto se paga por una de esas exclusivas, algo que vamos a comentar en un momentito. Pero bueno, se anunció que Borderlands 3 rompió récords de venta para 2K. Se convirtió en uno de los juegos más vendidos de 2K, es el Borderlands más vendido de todos los tiempos, lo cual es fenomenal, y demuestra que a pesar de toda esa campaña, o de todo ese, no quiero decir odio porque no es la palabra adecuada, sino de ese rechazo a la exclusividad de Epic, ciertamente el juego terminó siendo un éxito. Nos demuestra que a veces la internet puede ser un poco hipócrita consigo misma y cínica como fenómeno, porque estoy seguro que mucha gente, y eso lo pude apreciar leyendo muchas de las reseñas en Metacritica de Borderlands, mucha gente que no soporta la tienda de Epic compraron Borderlands en Epic. No podían esperar 6 meses a que salieran en Steam y lo compraron en Epic, lo cual les demuestra a ustedes el cinismo de la internet, y el por qué no debemos guiarnos por los demás a la hora de tomar una decisión. Si quieres comprar el juego en Epic, compran en Epic. No obstante, esto es realmente un caso curioso, ¿por qué? Porque sí, sabíamos que Borderlands iba a ser un título con una relevancia importante, e incluso luego de todas las polémicas, porque la de Epic no fue la única, ¿no? Hubo polémicas con Randy Pitchford, el CEO de Gearbox, hubo polémicas con la manera en la cual se distribuyeron las copias para reviews de Borderlands, porque parece que 2K quería controlar la puntuación de la metacritica, al menos el primer día en cual el juego fue lanzado, o sea, esa ventana inicial tan fundamental para ese primer periodo de ventas, parece que los desarrolladores, los desarrolladores no, la editorial 2K quería controlar ese mensaje. A pesar de toda esa polémica, el juego terminó siendo un éxito, porque a pesar de que 2K Gearbox trataron, tal parece que a propósito, ¿no? Cosa que dudo, ¿no? Pero por supuesto que ellos quieren que su juego tenga éxito, pero que desde afuera parece casi que a propósito de torpedear el lanzamiento de Borderlands 3, a pesar de toda esa polémica que le dio un juego resulta ser, o resultó ser un juego muy, muy, muy exitoso. Por supuesto que este crecimiento, vamos a decir, que carece de todo el contexto que al menos nos gustaría, porque, repito, si este es un juego que hubiera sido lanzado también en Steam, quién sabe si ese nivel de ventas hubiera sido incluso superior, porque la comunidad más fiel de Borderlands reside precisamente en Steam. Y Borderlands, sobre todo, repito, Borderlands 2 se dio a conocer dentro de la escena de Steam como un juego, como uno de los juegos, vamos a decir, prototípicos de la plataforma. Lo cual es bien interesante. No obstante, felicitaciones a los desarrolladores de Gearbox. Ciertamente, yo en lo personal todavía no he comprado Borderlands. A ver si lo compro dentro de poco. Pero ciertamente, por lo que he visto, el juego, repito, mantiene la esencia desde el bucle de jugabilidad de un Borderlands, lo cual es excelente. Borderlands sigue siendo Borderlands. No hay por qué inventar la rueda, si la rueda ya está inventada. Y por supuesto que no es un juego perfecto, tiene muchos aspectos criticables, pero lamentablemente para los críticos, digo yo, la gente no juega a Borderlands por la historia o por algunas cuestiones que se critican dentro del juego. Es como decimos, eso es un plus dentro de la experiencia, pero no es la experiencia en sí misma. El bucle fundamental de la experiencia es el aspecto looter-shooter, por algo Borderlands es el papá de los pollitos looter-shooter. Ese aspecto fundamental sigue siendo el mismo dentro de Borderlands 3, y por eso es que a la gente le gusta. ¿Qué le vamos a decir? Al parecer los problemas de rendimiento se han ido solucionando poco a poco, que eso fue algo que reportamos también cuando fue lanzado el juego, que tuvo varios problemas de rendimiento. Esto se ha ido solucionando con el paso del tiempo. Y relacionado con esto de las exclusivas, porque esta fue una noticia que se dio también hace dos semanas, logramos conocer cuánto cuesta una exclusiva en Epic, porque Control, uno de los juegos que, o lo último que lanzó Remedy, no hace mucho, que no sé por qué la gente encuentra relación con la fundación SCP-M. No sé por qué, yo en lo personal sigo la fundación, pero si fuéramos... La fundación SCP-M es algo tan amplio, que cualquier cosa que tenga ese tipo de tónica se parece a la fundación, honestamente. Pero bueno, regresando al tema que me desvío, pudimos conocer cuánto fue lo que pagó Epic por la exclusiva de Control en su plataforma. Nada más y nada menos que más de 10 millones de dolarucos. O sea, que ya saben, si quieren conseguir una exclusiva, 10 millones por delante como mínimo, por favor. Y esto es Control, un juego que me imagino no tenía las expectativas de un Borderlands 3. Así que imagínense cuánto habrá pagado Epic por la exclusividad de Borderlands 3. Ciertamente Gearbox y 2K no necesitaban esa exclusividad, porque ese, repito, ese seguro monetario, porque es básicamente un seguro de vida, es muy útil para un desarrollador indie que sabe que no va a tener ese volumen de ventas. Pero como un desarrollador como Gearbox, con una casa editorial como 2K, que tienen el poderío que tienen, evidentemente no necesitan esa inyección de capital. Pero sin embargo es una inyección de capital importante, y por tanto la van a tomar si es que pueden. Así que para que tengan una idea de cuánto paga Epic por aflojar esas exclusivas. Así que, bien, 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 bien interesante. Bien interesante, y reitero, Borderlands 3, todo un éxito, merecido en mi criterio, a pesar de los pesares. Y ya para cerrar el podcast de hoy, hablemos un poco, que ya estoy un tanto medio que afónico, porque me emocioné mucho en la primera mitad del podcast y ahora como que estoy un poco resentido. Cosas que pasan. Por suerte, hoy no tengo que grabar un video. Hablemos un poco acerca de una nueva polémica que se dio en torno a Hideo Kojima. Y esta realmente no la entiendo. Si le soy sincero, no la entiendo. Para mí es un caso más de, me molesto porque quiero molestarme. Desde tiempos inmemoriales, todos los juegos de Hideo Kojima han dicho Hideo Kojima Game. Un juego de Hideo Kojima. Lo tienen en la caja, lo tienen en los créditos. Es un, vamos a decir, es una marca identitaria. Es una marca identitaria que además de eso sirve como una manera de promocionar el título. Hideo Kojima no hace mucho, publicó, o hizo público un tweet, en el cual explicó a qué hacía referencia con Hideo Kojima Game. Y nada tiene que ver con Hideo Kojima hacer juego solo, porque a nadie se le ocurre. Ese tipo de juegos no lo hace una sola persona. Hay que ser realmente tontos. O realmente querer presentar un argumento bien débil, basado en oxígeno prácticamente. Para poder pensar que Hideo Kojima lo que quiere decir es que él hace el juego solo. Explicando todo lo que hace Kojima dentro de un título. En mi criterio, vamos a decir, este sello de autor, que lo encontramos en el cine también. Sí, es un síntoma de ego. Claro que es un síntoma de ego, porque lo es. No vamos a negar que es un síntoma de ego. Pero también es una estrategia publicitaria. Y además de eso, en el caso de Kojima no es nada nuevo. No es que se deje de reconocer el trabajo de las personas que trabajan detrás de un juego. Porque esa es la polémica. Como dice Hideo Kojima Game, hay, hubo personas que dijeron que bueno, que eso lo que quería decir era que Kojima intentaba robarse el trabajo de los demás e intentaba tomar todo el crédito para sí. Lo que es lo más absurdo del mundo. Pero de lo contrario, cuando salen los créditos del juego, no quiero enfadarme, entonces simplemente dijeron a Hideo Kojima y se acabó. Si no quiere, vamos a decir, darle crédito a las personas que trabajan en el juego. Entonces en todos los juegos de Hideo Kojima, desde Metal Gear Solid, desde el Playstation, los actores y las personas que encarnan la piel de los diferentes personajes no ven sus nombres asociados al personaje que están desempeñando. Porque eso es una tradición que Tomo Kojima y que más nadie hace. Te enteras de los nombres de los actores al final de un juego si es que lees los créditos. Pero Kojima tiene el hábito también en sus personajes de poner el nombre de las personas. Vamos a decir que desempeñan esos roles. O sea que como que el argumento del ego y de querer robarse el trabajo de los demás o querer acaparar para sí mismo todos los elogios, como que es un poquitito, como que carece de sentido. Esto es simplemente un ejemplo más de gente que quiere molestarse porque quiere molestarse. Porque decir que Hideo Kojima Game es algo malo es lo mismo que decir que un filme de Quentin Tarantino es algo malo. ¿Quiere decir que Quentin Tarantino hace todo? No, no, el filme es de Quentin Tarantino, él es el director del filme. O un filme de Steven Spielberg. No tiene sentido. La industria de los videojuegos es también una plataforma, es un medio para expresar arte. Y el arte tiene sus autores. Ciertamente un videojuego es el fruto de muchas personas, del trabajo de mucha gente. Como mismo lo es un filme, como mismo lo es una serie de televisión. Pero siempre hay una figura, hay un líder, hay una persona que dependiendo de su nivel de talento es quien concibe la historia, trabaja en el guión, trabaja en un montón de cosas. En el caso de Hideo Kojima, trabaja en un montón de cosas. No hace el juego él solo, ni mucho menos, porque es además fruto del trabajo duro de otro montón de gente talentosa. Pero el sello de autor está en sus juegos. Sus juegos son únicos. Como mismo hay múltiples desarrolladores indie que imprimen su sello de autor en sus videojuegos. No quiere decir que Kojima desarrolle juegos solo. Pero lo que quiere decir es que eso es una marca de autor. Además de que esa marca de autor hace que la gente compre el juego, que pone un plato de comida en la mesa de todos esos desarrolladores, que según personas en la internet que nada tienen que ver con el desarrollo de, en este caso Death Stranding, aunque el conflicto se dio por Death Stranding, ese sello pone una comida en la mesa de esos desarrolladores, porque hay gente que compra ese juego porque es un juego de Hideo Kojima. Lo cual es, este tipo de, a veces este tipo de cosas honestamente me desconcierta. Y hubo personas muy serias dentro de la industria que hicieron eco de este mensaje. Yo me quedé como que, pero ¿de dónde sacas esa lógica? ¿De dónde sacan esa lógica? Realmente carece absolutamente de lógica, carece completamente de fundamento, si le soy completamente sincero. Lo que hace es que hace énfasis en la identidad del producto, como producto de ese autor, más que un producto, vamos a decir, convencional o de alguien más. Parece mentira que por un lado personas quieran hacer que los juegos, sí, la industria es una manifestación artística, o es una forma de expresión artística, y por el otro quieran apagar las expresiones de autor. Los videojuegos no pueden ser expresiones de autor. En fin. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro. Síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Y si lo desean, también pueden apoyarme en Patreon. Ello les dará acceso a la versión integrada del DUSCAST, entre otras cosas. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día. Y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.